Música Hoy quiero compartir un poco de mi lucha, de mi batalla, de mi guerra, con cada uno de ustedes, con el único propósito de inspirar, de inspirarlos a ser mejores, de inspirarlos a luchar por lo que queréis, de inspirarlos a siempre estar dispuestos a dar esos 10 más. Música Yo me despierto todos los días a las 5 de la mañana, mientras me alisto para salir a mi clase de aeróbicos con la comunidad de Bello, escucho o miro algún video sobre motivación en YouTube. Música Música Básicamente me tardo unos 15 minutos en llegar hasta el Polideportivo de Bello. Música Que está a los alrededores y yo estoy seguro que mucha gente se preguntará yo para donde voy con este carrito. Música Pero yo voy con una alegría en mi corazón porque yo sé que muchas personas me esperan para entrenar conmigo allá en el Polideportivo de Bello. Música Mis clases para la comunidad de Bellanita son gratuitas, si existe algo en lo cual he luchado toda mi vida, es por ser cada vez más generoso, mi filosofía es dar antes que recibir. Música Ser generoso con nuestro tiempo o con nuestro conocimiento para algunos es innato o se nos da fácil, a otros les cuesta un poco más, pero lo más importante en la vida no es donde te encuentras, sino a donde vas, a donde quieres llegar. Música 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 Arriba los brazos, voy, uno, muy bien, dos, arriba, tres, arriba, arriba, cuatro, diez, arriba, cinco, mantenemos, seis, tres, siete, nueve, uno, y, dos, y, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, arriba, cinco, arriba, arriba, seis, arriba, arriba, siete, diez, cuatro, tope,陳elo, dos, como un tira, tope, va, dos, quinta, tome, va, tres, sostenemos, mantenemos, mantenemos, super, Le doy gracias a cada uno de ustedes por ayudarme a escribir este libro. Es un libro escrito con muchas ganas, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. No olvides suscribirse. Okidoki, yes.